Si solo nos centramos en querer culpar a la policía de los hechos violentos que están ocurriendo en el país, no es correcto, porque ellos solo pueden dedicarse a atacar los efectos del delito, que son el tema de la investigación y la captura cuando se dan estos homicidios múltiples que se han denominado masacres en los medios de comunicación, cuando en realidad lo que debe hacerse para que sea un trabajo efectivo es un esfuerzo estructurado, como le dije antes, de todas las organizaciones de seguridad del Estado y las diferentes secretarías del Estado también. O sea, hay que integrar tanto la Policía Nacional como la Dirección Antimaras y Pandillas Crímenes Organizados, con la Dirección Nacional de Inteligencia, con la ATIC, la DPI, la Policía Militar, también tienen que establecerse políticas públicas realizables para atacar las causas que originan estos brotes de violencia recurrentes en el país y que alimentan de una u otra forma la facilidad con la que las estructuras de maras y pandillas podrán reclutar jóvenes todos los días en Honduras. ¿Pero qué pasa en el caso, abogado, de que ya sepan cuáles son esas causas, pero no se hace nada para contrarrestar? Es que ahí es donde reside el problema, precisamente, Pati, porque usted puede estar atacando causas y apagando fuegos todos los días, dictar el estado de excepción, hacer cierre de barrios y colonias, pero si las condiciones sociales que originan las carencias que ya todos sabemos en Honduras, hablamos de vivienda, de generación de empleo, de seguridad en general, de seguridad jurídica, de trabajo, de salud, de educación, de todas esas cosas que tienden a mantener el pueblo y el país hundido. Esos son, precisamente, el caldo de cultivo de estas organizaciones criminales para establecer sus políticas de reclutamiento, porque ellos, precisamente, comen de la carencia que muchos jóvenes tienen en los barrios y colonias más olvidados de este país para hacer caso de ofrecer todo aquello que el gobierno, el estado o la familia no les puede reconocer porque no hay recursos, no hay cómo establecerlo, y ellos se ponen la máscara de protectores, de cuidadores, de aquellos jóvenes que se sienten en abandono por parte de sus familias y que no tienen mayores oportunidades en este país.